Se lleva la pelota Arizmendi, intenta Arizmendi que potencia Arizmendi, va a buscar sorprender... ¡Ojo, Basta! ¡Ojo del Deportivo de La Coruña! Decíamos que iba a intentar sorprender cuando armó la pierna Arizmendi a más de 30 metros de la portería del Real Bendy, balompié y vaya, si lo ha logrado, marca el primero del partido Arizmendi. Bueno, todas las maniobras buenas, porque cuando coge el balón... Ahí empieza a caer una mano de Colocchini, clara, clarísima la jugada, la va a protestar. A decir bien Arizmendi. Ahí se va bien de dos, ve a dobla fuera de lugar y le sale un disparo envenenado que primero se envenena hacia adentro y luego sale hacia afuera. La jugada comienza en algo irregular que Dauden Ibañi dejó seguir, debió pitar mano de Colocchini. Y qué bien Arizmendi yéndose de todos y luego sacando un grandioso disparo con la pierna derecha que pilla fuera de lugar a doblas. Hemos de nuevo repetido el gol con Arizmendi que engancha la pelota en su campo. Se va de Sisco y de Vogel y con un gran disparo lejanísimo marca el primero del partido. ¿Y qué peligro tiene el Deportivo ahora, Carlos? Con lo que hablábamos de las dinámicas distintas cuando un equipo va bien, cuando un equipo no le salen las cosas. El Deportivo ha necesitado bien poquito para marcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!